Y publicamos documentos oficiales que confirman que la Sedena realizó espionaje en su sexenio a civiles, pese a que esto es ilegal. Yo le diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, les diría que coincidimos con esa postura. Y que no titubeen, se trata de defender los bienes del pueblo. Que reformen esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan y que esa función se le encarguen a la auditoría. La auditoría superior de la Federación. Y que se ahorren mil millones de pesos. Que no sigan fomentando el derroche, los gastos superfluos, los privilegios. No tienes la estructura de esa institución así. Van a ver la araña administrativa. Van a ver el organigrama. Y que me diga la gente, el pueblo, se ha tenido un beneficio de esta institución. Aún con toda la propaganda a favor de esa institución, de los medios de información o de los medios de manipulación. que la defienden y la defienden porque se defienden entre ellos. Porque es una red de complicidades, de componendas. No, es más que nada para simular que se combatía la corrupción. Es el que estuviésemos volteando todos hacia allá y por aquí atrás estuvieran, estuviesen saqueando. Que no volteáramos a ver por acá. No, sino que estuviésemos contentos. Ya hay un instituto para la transparencia. No se preocupen. Sese tranquilo. Ellos van a cuidar. Ya no va a haber gente como García Luna. Ya no van a saquear. No van a robar. Porque ya tenemos estos organismos. ¿Qué es la institución como parte de la clima con García Luna? Pues son parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Al otro día vino aquí una compañera periodista. No sé si sea cierto. Y empezó a defender lo mismo. Así, al estilo reforma. Estos periodistas que los echaron a perder durante el periodo neoliberal. Jóvenes, pues. Y vino aquí, no sé cuál era el tema. Así, transparencia o Conacyt o este... Es espionaje, ¿sí? Imagínense, el espionaje. Que ahora les preocupa mucho. Cuando había un narcoestado. ¿Para qué hablamos más? Y ahora... Pero resultó... No sé si sea cierto. Que esa periodista que se fue a trabajar o que estaba trabajando, creo que una revista que se llama Animal Político. ¿Eh? Sí. Esa revista cobraba aquí. Cuando llegamos. O sea, le pagaba a Peña Neto. Mejor dicho, el gobierno. No, el pueblo. Pues le daban dinero. ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Con qué hizo para el INAI? No, no, no. Pero ese... Estoy hablando de la revista durante el gobierno de Calderón y de Peña. O sea, como nexos, como letras libres, como la mayoría de los medios. Bueno. Pero me sorprendió porque resulta y busca ahí en la red que viene aquí, ¿no? Y muy... este... cuestionadora. Y en la... en las redes es un poco lo que... lo que pasó con esto de que el INAI no se toca, ¿no? Y terminó el del INAI trabajando de... locutora con otra finísima persona, Loret de Mola. Este... pero engañó a muchísimos, ¿no? A muchísima gente. Bueno, cuando vino la compañera, los adversarios nuestros... ¡Bravo! ¿Sí? Este... esta es la periodista que vino. ¿Quién sabe si sea cierto? No, sí, es verdad. ¿Sí es verdad? Sí. Sí. Este es la transparencia a esa periodista que vino aquí a cuestionarnos. le pagaron trescientos veinticuatro mil pesos creo que dos meses por un trabajo de dos meses. Por ahí debe estar la información. Ese es el contrato. Esa es la transparencia. Pero ahora pongo en la araña. Miren. Sí. ¿Direcciones generales estas? ¿Ahora son los del pleno? ¿El pleno? ¿Y estas son? Sí. ¿Las medidas definitivas? ¿Todos los de abajo son todas las direcciones generales? Secretario de Acción... ¿De acceso? De acceso a la información. Hay muchísima información en México. Hay información o hay manipulación. Ahí se los dejo de tarea. Secretaria Ejecutiva. Secretaría de Protección de Datos Personales. Esto lo hacen muy bien. Porque son tapaderas. Guardan todos los datos de los corruptos. Servicio Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. De Transparencia. Servicio Técnico de... Secretaría Técnica del Pleno. Secretaría Técnica del Pleno. Bueno. Todos los demás son las direcciones generales. Y ya dependen... Miren. ¿Tienen comunicación social aquí también? Sí, claro. A ver. Los que contrataron a Nayeli Rodríguez. A ver si está comunicación. Dirección general de administración, dirección de asuntos jurídicos... Ah, aquí está. Dirección general de comunicación social y difusión. ¿Tiene comunicación? ¿Tiene comunicación? Imagínense cuántos. ¿Y cuánto ganan? ¿No tenemos ahí el sueldo? De los comisionados. Sí, de los comisionados. Pues eso es lo que están defendiendo. Por eso hicieron el paro, el plantón, los senadores. Ojalá y se queden más tiempo. Unos 15 días cuando venga. Gracias, presidente. Buenos días. Nayeli Roldán de Animal Político. Este martes publicamos una investigación. Las organizaciones R3D, Social TIC, artículo 19 y los medios Animal Político, Aristegui Noticias y la revista Proceso y publicamos documentos oficiales que confirman que la Sedena realizó espionaje en su sexenio a civiles pese a que esto es ilegal. Lo primero que quisiera preguntarle, presidente, es si usted fue informado de esto y si usted lo autorizó. Bueno, se tiene que hacer investigación que no espionaje, que es distinto y el Instituto de Inteligencia del gobierno hace investigación porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación inteligencia para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Eso es lo que puedo decir. Desde luego Animal Político con todo respeto pues siempre ha estado en contra de nosotros. Aristegui lo mismo. Proceso. ¿Cuál otro dijiste? M19. No, artículo 19. Artículo 19. Red por los R3D. Sí, todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad. Presidente, sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene ninguna facultad legal para hacer espionaje y en este caso déjeme comentarle lo que publicamos. Se trata de un documento oficial, interno de la Sedena que fue localizado en este hackeo que realizó Guacamaya. Se trata de un documento que fue elaborado por el entonces titular del Estado Mayor de la Sedena y por la subjefatura de inteligencia, efectivamente, que fue dirigido específicamente al secretario de la Defensa, Luis Crescensio Sandoval y este reporte, presidente, considerado como secreto, da cuenta de las comunicaciones telefónicas que tuvo Raimundo Ramos, un defensor de derechos humanos con tres periodistas. Estas comunicaciones, presidente, se trataron de chats en el teléfono, de llamadas telefónicas y además lo que ya habíamos confirmado también en octubre del año pasado, es que el teléfono de este defensor fue infectado con Pegasus, eso está confirmado. Este software Pegasus es capaz justamente de intervenir el teléfono, de poder tener acceso a toda la información, incluyendo los chats o las llamadas telefónicas, pero lo que es importante mencionar es que este software se vende sólo a gobiernos, que esa intervención es ilegal y además que la Sedena no tiene facultades. Entonces, aquí la cuestión, presidente, es la Sedena espió a un civil sin tener la facultad legal, porque esto no se considera inteligencia, sino espionaje al meterse a sus conversaciones personales. Y nuevamente le preguntaría, presidente, ¿es posible que la Sedena esté haciendo esto sin informarle? Es decir, que se trata de espionaje. Me informan y es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones de la delincuencia organizada. Ese es el propósito básicamente. Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor. El caso que está mencionando de este defensor de derechos humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes señalándolo que tiene vínculos, presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, presuntos vínculos. Y aquí dijimos que eso no nos correspondía a nosotros. Pero no nos vamos a poder poner de acuerdo porque animal político recibía dinero del gobierno anterior y se lo puedo probar. Entonces, están siempre en contra de nosotros. De todas maneras, tienen todo el derecho a expresarse, a manifestarse y nosotros el derecho de réplica. Presidente, este espionaje que está comprobado no solamente se hizo al defensor de derechos humanos Raimundo Ramos, sino también a dos periodistas más. Y lo siguiente que quisiera preguntarle es ¿bajo qué argumento legal, cuál es la base legal para que se hubiese hecho este espionaje en contra de un civil? En este caso que tenemos ya está confirmado el reporte de la Sedena al secretario de la Defensa. Pues tiene que haberse dado con la participación del Instituto de Inteligencia del Estado y trabajan de manera coordinada, pero no hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor ni a ningún periodista. Además, ¿para qué vamos a espiar? Independientemente de que es un acto de deshonestidad y de falta de principios el estar espiando, que lo padecimos nosotros durante muchos años, dependientemente de eso, si ya sabemos que todos los medios con honrosas excepciones están en contra de la transformación, ¿para qué vamos a espiar a animal político? Si es cuestión nada más de ver lo que publican, no tiene ningún sentido. Hicieron un escándalo, por eso me enteré, porque la gran nota es que de una universidad del extranjero de Canadá habían descubierto que nosotros espiábamos y le digo no es cierto. Sí, hay inteligencia, porque si no, imagínense cómo se enfrenta a los delincuentes. ¿Sabe cómo se le salvó la vida al jefe de la policía de la Ciudad de México? Se llama Omar García, de esa manera. Unos días antes del atentado, inteligencia del Estado registró una llamada. Omar traía un carro normal y el general Audomaro Martínez habló con él y le dijo tenemos esta información, no te confíes y cambió por una camioneta con blindaje. Eso le salvó la vida, porque vaya que le dispararon. entonces, más inteligencia, menos fuerza. Ustedes saben que en la época de Calderón, y eso no lo dice Animal Político, porque eran así, con Peña y con Calderón, Animal Político, pues la delincuencia controlaba los aeropuertos, todos los aeropuertos. Si no se tiene inteligencia, pues no se puede hacer nada, absolutamente. ¿Qué vidas se han salvado, presidente, o cuál ha sido el efecto de espiar a un defensor de derechos humanos y a dos periodistas? no, 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 eso no, eso es otra cosa, no, no, estamos hablando de la delincuencia. ¿Cuál fue el objetivo de ese espionaje a estos civiles? No sé, que le mencione. No sé, no sé, sí sé perfectamente que el objetivo de Animal Político y de Página 19, Artículo 19 y de Carmen Aristegui, pues es estar constantemente atacándonos, desacreditándonos, eso no tengo duda. Pero en este caso, presidente, es información oficial de la Sedena, es un reporte interno y mi pregunta es cuál es la base legal que le explicaron a usted por la cual hizo esto la secretaria de la defensa. explicaron nada, es que eso seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que llevan a cabo los organismos encargados de hacer este trabajo. O sea, usted no supo de este espionaje en específico. No, y les tengo confianza a los mandos, porque saben muy bien que está prohibido el espionaje, es decir, no somos iguales, si por eso no han podido animal político y reforma, que es lo mismo, y Carmen Aristegui, que es alumna de Junco, del reforma, no han podido precisamente por eso. Pero es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, porque son dos posturas distintas, contrapuestas. Es un periodismo que representa al conservadurismo, le diría que es un periodismo que representa a los corruptos, a los que se sentían dueños de México y que ahora ya no tienen los privilegios que tenían antes. Ese es el fondo, porque antes estaban al servicio de una oligarquía y ahora en México hay una auténtica democracia y se gobierna en beneficio del pueblo, sobre todo de los más humildes y ya no se permite la corrupción y lo que se les entregaba a los comunicadores convencionales, a los periodistas famosos, estos que salieron ayer que iban al túnel y al búnker de García Luna, pues ahora son becas para los estudiantes de familias pobres, es la pensión para los adultos mayores. Entonces, siempre ha existido el periodismo de derecha, el periodismo conservador y ha existido también el periodismo independiente, verdaderamente, porque también los conservadores son buenos son buenos para simular. Carmen Aristegui durante mucho tiempo estuvo apareciendo como independiente y mucha gente le creía de que no tenía partido y claro que tiene partido, es una pieza clave en todo el sistema informativo de el grupo conservador. Si fuese distinta no estaría escribiendo en el Reforma, pero durante mucho tiempo se simuló de que eran independientes, es como esto del 19, la página 19 o artículo 19, que supuestamente son defensores de la libertad de expresión. No, es como la OEA, muchas organizaciones están al servicio de los grupos de intereses creados, sobre todo del poder económico. Entonces, no hay forma. Presidente, ayúdenos a entender cuál es la diferencia entre inteligencia esta que mencionó usted y espionaje. Pues el espionaje tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores. Lo que nosotros padecimos durante años Yo cuando empecé en Tabasco como opositor allá por 1988, tenía enfrente de mi casa día y noche un carro de espionaje, del grupo del espionaje del régimen y desde luego intervenidos todos los teléfonos. Todo eso lo padecimos. Bueno, ¿quieres una muestra de qué cosa es espionaje? ¿no tienes ahí el reporte? ¿cómo se llamaba este policía famoso? Nazar Aro. ¿Cómo se llamaba la Dirección Federal de Seguridad? Ahorita te voy a decir qué cosa es espionaje, lo que hacía el finado Nazar Aro para que nos entendamos y te voy a decir también cómo quieres que es inteligencia, o sea, para diferenciar. ¿La base legal no importa, No, claro que sí, se hace, existe, el Estado mexicano tiene una oficina de inteligencia y tiene facultades para intervenir un teléfono de un civil? Para hacer investigaciones con autorización. En este caso no hubo autorización, se lo preguntamos a la Sedena vía transparencia, la Sedena respondió que no hizo ninguna solicitud para intervenir comunicaciones y sin embargo el reporte que dan al secretario de la defensa se trata de la intervención del teléfono de un civil. Sí, pero puede ser algo relacionado con el general Audomaro Martínez Zapata, que es el encargado del centro de inteligencia del Estado. Miren, este es el que estaba yo en Tabasco, este es un reporte de Miguel Nazarar de la Dirección Federal de Seguridad. Esto ninguno de los periodistas que mencionaste lo han padecido, ninguno. Villermosa a las nueve de la mañana a las nueve cuarenta y cinco horas de hoy en el local del Partido Socialista de los Trabajadores ubicado en Periféricos sin número Colonia Curahueso de esta ciudad se reunieron Erwin Héctor Ocaña Rivera Georgina Castañeda Velasco Isidro Narváez Narváez Pablo Ramírez Balazán Lucio Camilo Cobos María Dolores Reyes Maya para comentar que en México DF les piden gente para el 17 del actual este es del 79 para conmemorar en México les piden gente para el 17 del actual para que asistan a la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas que celebra este partido se hizo notar que dicho partido en esta ciudad no tiene militantes por lo que recurrieron al licenciado Manuel López Obrador representante del Instituto Nacional Indigenista con sede en Nacajuca y militante y solicitarle 20 campesinos para que sean enviados a la Ciudad de México el licenciado López Obrador y el licenciado Nabor Carrillo ya falleció Nabor son dirigentes en esta entidad del Partido Comunista Mexicano y hay otras cuando llegué aquí a la presidencia pedí mi expediente y me mandaron completo el expediente desde mire del Archivo General de la Nación esto fue 1979 ¿tiene cuántos años? Ayúdenme 44 44 años y esto fue al principio luego era seguimiento día y noche y desde luego el teléfono y todo y la represión una vez me toletearon he enfrentado el autoritarismo y desde luego el espionaje esto es espionaje entonces inteligencia pues tiene que ver con los métodos para prevenir actos de sabotaje de crímenes porque el Estado tiene como propósito proteger a las personas a todos entonces para eso se requiere inteligencia sólo Calderón el simpatizante de ustedes no tuyo sino de los que hacen esas revistas sin tener información de nada declaró la guerra al narcotráfico le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero porque no tenía ni un documento ni un análisis no había un diagnóstico de lo que estaba pasando ayer comentábamos que ni siquiera había índices delictivos altos en particular homicidios sino que en busca de legitimidad y también para quedar bien con gobiernos extranjeros y pensando que iba a ser un día de campo se lanza con una gran irresponsabilidad y también por sus afanes autoritarios y nos mete en un grave problema a todos ¿por qué no vuelves a poner cómo estaba lo de homicidios con Fox cuando toma la decisión Calderón de declarar la guerra? Presidente si quieren mientras tanto bueno le agradezco que nos haya mostrado esto es que es muy interesante esto 10 mil homicidios en el 2006 aquí entra Calderón con un fraude mire de 10 mil a 27 mil ¿y cuál era el comportamiento? mire cómo venía y ponlo de letalidad exactamente aquí 27 mil miren porque resulta que hacen acuerdo con un grupo para enfrentar a otros bueno uno de los testigos ¿cómo se llama? no Sergio Villarreal cuando le tocó hablar en el juicio de García Luna dijo que se vestían ellos de policía para o sea los miembros de la delincuencia de un grupo para atacar a otros y aquí están más muertos que heridos y detenidos entonces un rotundo fracaso el uso de la fuerza y ahí pues no había inteligencia y no sólo era espionaje era autoritarismo y corrupción y en ese entonces estas revistas estos periódicos todos alineados y aplaudidores le quemaban incienso a Calderón y luego al licenciado Peña y a nosotros nos ven como a los ojos ¿qué crímenes evitaron con este espionaje a dos periodistas y a un defensor? no podría responderle lo que sí me consta es lo que le acabo de mencionar de que por el uso de la inteligencia se evitó que el atentado contra el jefe de la policía no les resultara como ellos lo deseaban porque se le advirtió precisamente por trabajo de inteligencia pero presidente estoy entendiendo bien entonces están considerando como como presuntos criminales a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos no 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 para el espionaje para haber sido espiados por haber sido espiados no 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 yo no estoy diciendo eso tú ya no se lo pregunto no 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 pues te contesto de que no no los periodistas no son este este delincuentes no 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 es otra cosa este y quiero aprovechar hago un paréntesis y ahorita me sigues preguntando para decir también de que están convocando en redes sociales a una marcha en Tamaulipas en Nuevo Laredo y en otros sitios en donde supuestamente ciudadanos se van a manifestar en favor del ejército fíjense fíjense porque no están de acuerdo en que se investigue a los elementos del ejército que actuaron en el enfrentamiento que causó la la muerte o en la agresión que causó la muerte a cinco jóvenes en Nuevo Laredo aprovecho para informar de que esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos sanos que supuestamente es para defender al ejército no y que nadie se deje engañar que eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia creo que va a ser el domingo aprovecho porque no vaya a ser que se reúnan aunque haya violencia para terminar culpando a las fuerzas armadas no hay ningún descontento al interior de las fuerzas armadas al contrario están actuando con profesionalismo con disciplina y como siempre lo digo el soldado es pueblo uniformado y como nunca se sienten orgullosos de la función que llevan a cabo en defensa de los ciudadanos garantizando la protección de todos los ciudadanos en labores tareas de seguridad pública entonces aprovecho porque esto sí me llamó la atención es anónimo el llamamiento está en las redes ya salió en unos periódicos y no hay convocantes que den la cara entonces no está de más informar y prevenir presidente usted como comandante supremo de las fuerzas armadas podría hacer que el general Audumaro viniera a este espacio justamente explicarnos la base legal de este espionaje la compra de Pegasus que tampoco han transparentado los contratos y que pudieran hacer uso de esta tribuna para la rendición de cuentas por favor no tiene por qué venir nosotros informamos hoy mismo vamos a través de Jesús a dar a conocer todo lo que ustedes están solicitando ¿por qué no podría venir presidente en general? porque no es a partir de lo que a ustedes les conviene que son contrarios a nosotros pero esta tribuna es para la sociedad sí para todos y hay otros temas pero ustedes no van a poner la agenda ¿por qué? o sea si tienen todos los medios para expresarse manifestarse todos los días nos atacan todos los días no hay objetividad no hay profesionalismo es una prensa tendenciosa vendida alquilada al servicio de los corruptos entonces ¿por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes? con todo respeto pues sólo era para poder Sí, aquí estás ya te estoy contestando y vas a tener tu informe pero cómo a ver que venga al banquillo de los acusados Permítame Audomaro Martínez no si fuese algo realmente importante trascendente que afectara a la sociedad que afectara al pueblo no esto es un invento de ustedes este un golpe más para supuestamente afectarnos mañana lo que vamos a hacer es sacar lo que les daban de dinero porque esto es lo que explica mejor del comportamiento que tienen ustedes pero ya les vamos a informar si me permite dejarle las pruebas no son inventos este es el documento oficial de la Sedena donde insisto aquí se da cuenta de las comunicaciones en el teléfono personal de un civil e incluso la recomendación de este documento es que se proporcione con carácter confidencial a la policía ministerial para que sirva como elemento de juicio para su investigación sin agregarse a la carpeta de investigación se trata de la investigación de la ejecución a civiles también presuntamente cometidas por militares en 2020 y justamente de eso se trata este informe le voy a dejar esto le voy a dejar el resto de las pruebas de lo que publicamos para que pudiera revisarlas por favor y bueno pues nada más recordar a la gente que nos ve que el periodismo sirve a los ciudadanos y que nosotros publicamos pruebas no el periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional objetivo cuando está cerca de la gente y distante del poder y el periodismo de ustedes no está cerca del pueblo usted ustedes están al servicio de la oligarquía de los que se sentían dueños de México de los que se dedicaron a saquear a México y quieren regresar por sus fuerzas ustedes son pieza clave de ese grupo conservador corrupto que le hizo mucho daño al pueblo de México y a la nación nosotros nunca vamos a estar en contra del periodismo nunca pero lo de ustedes tiene que ver con intereses de grupo tiene que ver con poder económico con poder político conservador y nos dejas los documentos y vamos a responder presidente muchas gracias y bueno nada más nuevamente para la gente que nos sigue en esta transmisión sólo recordarle que R3D artículo 19 fueron las organizaciones que dieron a conocer en el sexenio de Peña el espionaje que hizo el presidente Peña que animal político publicó la estafa maestra y las empresas fantasma de Duarte que proceso pues también Aristegui han hecho diversas investigaciones en los sexenios anteriores y bueno nada más agradecerle el espacio presidente y por supuesto dejarle las pruebas a lo que publicamos muchísimas gracias se me parece un poco raro porque a ver por qué no de una vez sacas lo que le daban a animal político de publicidad sí 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 pero a ver cuánto era ahora ahora no nada sí a todos es transparente sí 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 pero animal político en particular este igual que Carmen Aristegui que engañaron durante mucho tiempo de que hacer un periodismo independiente de la sociedad civil recibían el apoyo del gobierno y pues por eso no tenían la misma línea editorial que tienen ahora así de sencillo yo lo tengo en mi libro sí también Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos les da dinero a los este supuestos defensores de los periodistas es muy interesante aquí está vamos a aprovechar para dar una repasadita todo 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 porque está igual o sea con Enrique Peña Nieto se oficializa el pago directo a periodistas y columnistas por su trabajo en los medios además de financiar sus portales personales se tiene una lista de 36 comunicadores que recibieron entre todos mil 29 millones de pesos entre 2013 y 2018 el que más destaca por sus ingresos en tres sexenios es Joaquín López Dóriga quien obtuvo en ese periodo más de cuatrocientos cuatrocientos cuarenta y seis millones de pesos en contratos con el gobierno siendo el de Peña al que más dinero facturó doscientos cuarenta y nueve millones de pesos a través de cuatro empresas en segundo lugar está el escritor Enrique Krause con trescientos setenta millones ochocientos cincuenta y ocho mil pesos como dueño y principal accionista de Letras Libres Vuelta y Clio en tercer lugar está el escritor Héctor Aguilar Camín al frente del grupo Nexos quien cobró ciento sesenta y seis millones de pesos casi cien millones de ellos con Peña Nieto En cuarto lugar está el empresario y periodista Federico Arreola propietario de SDP Noticias que recibió ciento cincuenta y cuatro millones el noventa y nueve por ciento de Peña Nieto Le siguen Beatriz Pagés la que habló cuando el acto del INE no se toca ¿cómo se llama el Jacobo que ya consiguió un amparo? Sí ya consiguió un amparo ahí va a seguir Porfirito ¿cómo no lo van a amparar si los jueces los magistrados los ministros del Poder Judicial forman parte del mismo bloque conservador con honrosas excepciones? ¿y cómo no los van a amparar si ellos están amparados también para seguir cobrando sueldos elevadísimos? es una red de componendas y de complicidades Beatriz Pagés revista siempre 106 millones de pesos Mario Beteta Radio Fórmula 74 millones 500 mil pesos Cayo de Hacha 59 millones Raimundo Rivapalacio del financiero 43 millones ¿y Ricardo Alemán? ¿puede ser esta razón? Sí 32 millones Jorge Fernández Menéndez el financiero 25 millones Adela Micha 24 millones Roberto Rock del Universal 23 millones 900 mil Pablo Iriar él está aquí desde la época de Pinochet muy afín a la derecha chilena y sigue igual 22 millones Rafael Cardona el cristalazo 16 millones este lo pueden escuchar con mucha objetividad con mucho profesionalismo con el otro dirigente de los medios o coordinador de los medios no Pepe Cárdenas que gritan en contra nuestra como pregoneros Daniel Moreno Animal Político este es el que quería yo ustedes 10 millones cuando cuando crearon en la época de Porfirio Díaz el periódico La Libertad unos intelectuales encabezados incluso por el maestro de América que todavía empezaba su carrera como intelectual el maestro Justo Sierra recibían dinero del gobierno pero en su primer periódico La Libertad se llama en el editorial decía hicimos un acuerdo con el gobierno vamos a recibir dinero pero nos van a respetar nuestra libertad editorial no no se dedicaron a apoyar a Porfirio Díaz Enrique Eunice Ortega 10 millones Paola Rojas también que nos critica un día así y el otro también 6 millones ya hasta ahí la dejamos la dejamos la dejamos la dejamos la dejamos la dejamos la dejamos